Tienen talento, pero siempre entorpecen el camino del otro Lo siento araña, intento detenerla, lo siento, lo siento, lo siento No, yo lo siento, no te asustes Amadeus, lo lograrás Intento de reinicio ahora Sistema otra vez en línea, ¿funcionó? Te lo dije ¿Quién sigue? ¡Aquí, aquí! No, yo controlo la armadura ¡Pues ya no! Genial, ahora acabalo No esperabas un equipo arácnido doble, ¿cierto? Creo que tienes que anotarle un punto a tu amigo y vecino el Hombre Araña ¿Qué dices de eso, Vichy? ¿En serio creen que ganaron? ¿Así es? Hasta que dijiste eso Si la armadura no es mía, no es de nadie Quiero saber qué fue eso El virus del supervisor sigue en la armadura Creo que acaba de sobrecargarla El sistema de enfriamiento falló Power Man puede quitársela y dejar que la armadura explote Salvo que si el reactor de arco explota, se lleva a media ciudad con él Cierto Entonces no hagamos eso Quedan 29 segundos No sé qué hace el virus, pero no tengo acceso a la interfaz de la armadura Voy a tener que hacerlo manualmente Abriré los planos ¿Una pantalla holográfica? No sabía que la armadura tenía una Busca el único cable rojo Luego crúzalo con alguno de los cables azules ¿El único cable rojo? 10 segundos 9 segundos Dijiste con el cable rojo, ¿cierto? ¡Ya hazlo! ¡Oh oh! ¿Por qué no se apaga? Espera, tienes que reconectar el firewall de respaldo Lo veo ¡Lo hicimos! ¡Eres un genio! No, tú eres un genio ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Gracias.